Y una vacuna me lo digo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pinto la piel, para amanecer contigo Y una vacuna me lo digo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pinto la piel, para amanecer contigo